Hola como están? Espero bien, de buenas, echándole ganas. Un saludo y un placer saludarlos a todos ustedes. Mi nombre es Omar Capilla, el de Totonilco. Te invito a que dejes tu comentario, tu like, te suscribas y pues actives la campanita de identificación. Bueno, antes que esto, pues les quiero comentar el hecho del porqué ahorita no he subido videos. Como se dan cuenta, los pocos videos que yo he estado subiendo son donde he estado trabajando, donde he estado haciendo actividades, a veces en el caballito de madera, echándome maromas. Y ustedes conocen a mis amigos, tanto los que han salido, tanto como los que han entrado. Últimamente puse un negocio de lavar autos aquí en la cochera, o sea que el tiempo que tenía ya lo estoy ocupando también en lavar carros, pero voy a seguir haciendo videos, no creen que no. Y yo pues salgo como a las 6 de la tarde y de las 6 hasta que se oculta el sol, me estoy dedicando a vender lechuguillas. Lechuguillas son una bebida de mezcal que te ayuda al organismo a tener nutrientes, tipo como si te estuvieras tomando un yokul. Pruébenlos, están bien ricos, están bien ricos y si quieren les podemos mandar a todo el país. Esas lechuguillas salieron por ahí en el 85 al 95, ya muy pocas personas las venden. Entonces pues hay que darle vida a este comercio porque la verdad es una bebida bien rica, refrescante y pues los dejo con este pequeño videíto. Un saludo para todos y bendiciones y muchísimas gracias por su apoyo. Ya les estaré contando un poco más de cómo me está yendo y de cuándo estoy vendiendo esas lechuguillas.